Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Ligindo Z Y el dia de hoy pues le traemos Que es lo que Ligindo Z piensa Lele, jalelelele Cuarta edicion Correcto Y en este caso vamos a poner Bueno, que bueno vamos a poner Huevos Vamos a poner huevos Como gallinas Vamos a decir Que items pensamos nosotros Que deberían de estar en el juego Sea porque falta alguna mecánica O porque simplemente ayudaría Algo estilo Wizz Que nos echen la mano en alguna cosita Entonces Pues yo empiezo Yo empiezo Yo empiezo Yo empiezo Yo uno de los items Y va a tener el icono Alguien cargando ki A estilo Goku O Gohan Todo chido El efecto que yo estaba pensando Es a una unidad De tu equipo Que tenga ki Al máximo Por ese turno Entonces Completo Es de terrazo Exacto Ayudaría mucho a los LRs Que tienen problemas de ki Ayudaría Unidades que luego no Porque el mismo campo no te deja O sea sería un poquito como ki más 24 Dale Ajá Sí, sí, sí O full ki Por un turno Entonces a mí se me ocurre algo así Ayudaría para Super Bowl World Por ejemplo Para que los LRs Saquen siempre su máximo Este ataque Ayudaría también a No sé A los Grand Saiyaman Que por ejemplo Nunca llegan a sacar su ultra Rarísima Tú güey Yo sí Rarísima Yo sí puedo hacer que saquen el ultra No lo dudo Pero tienes que guardar órdenes Para que pase eso Ajá Ajá Y justo Uno de los items Que yo estaba pensando Tiene que ver un poquito con eso Ok Y de hecho La idea Me llegó un poquito Gracias al nuevo Vegeta Que no tengo Al físico Ese Vegeta Que cuando llega A Super Saiyan Y a Super Saiyan Transforma todo el campo En esferas de De físico Ok Que sea justamente Un item Que obviamente Tendría que haber Cinco items diferentes Ok Pero transforme El campo completo Al Al tipo de Ok De campo que quisieras Que O sea Que item Dile bueno Que imagen pondría yo Tendría que ser igual O sea Yo que Este Ulum Puar Así Juntos Ok Ulum Puar Combinando lo que ya existe Claro Y así O sea Lo usas por un turno Pum El campo entero Se transforma A mi De imagen Ahorita se me ayuda a la mente A Red A Yellow A Blue Así como específicamente Ah Todos esos A Violet Y demás Ya ven De la Armada de la Patrulla Roja Podría ser Yellow para las físicas Red para las strength Violet para las intel Green Blue si Pero Green podría ser Entonces en dado caso Black Ok No White Si Ahora si que El que queda Estaría chistoso Este Y bueno Yo Mi segundo item Saben Por ejemplo Cartas como Yanemba Como el pasivo También de Ultimate Gohan El líder de Hybrid Saiyans Lo que hace es Tanquear para la flecha Abajo Eso hace que No tenga ventaja de tipo Que se reduzca Bastante el daño Vean superataques Más que nada Y esto es como Para Battleworld Entonces tener un item Que No sé 10% reducción de daño Y aparte Todas las unidades De ese turno Tanquear para la flecha Abajo ¿No? Entonces sería como Tener 3 Yanembas Evitas daño Entonces puedes poner Por ejemplo Las rotaciones Incómodas ¿No? Que de repente No mames Le van a pegar A Goten Como 3 de agilidad Wey Ya valió Ya valió madre En vez de eso Es justo el item Para que puedan Tanquear Bastante Mejor ¿No? Me sería mejor Y ahí De Ay ¿A quién pondría? De icono ¿De icono? De icono Perdón ¿A quién había pensado? Puede ser Yanemba mismo ¿Ninismo Yanemba? Sí Su dedito O En los signos Como de Exclamación Que salen Cuando hace Dodge Todos Ah ya Ese también Sería bien Ok Entonces pues Sí Sí Eso es lo que Yo pienso Mi último item De hecho Es una cuestión Que a mí me pasa Mucho 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 Y es el gran problema Que tengo yo Con Las key spheres Las esferas de key Y de pronto dices Ah no mames Está poca madre Porque acá arriba Tengo esto Para este Y acá Para este Y acá Para este Y de pronto Tengo una pinche línea De cosas que no me sirven Entonces Yo lo que había pensado Y pondría de icono El gatito Del papá De Bulma Ok ¿Por qué? Porque me gustan los gatos Y creo que este Este item Sería lo mejor Que podría pasar Es que Usabas el item Y le picaras A cierta Cadena De esferas de key Y no sirvieran Se las quitaras Las borras Completamente Del Del campo No se van a ninguno De tus personajes Ok Es simplemente Para poder acomodar Todo lo que viene después Para los tres personajes Que tienes Ok Entonces agarras Pones ese item Le picas a las cinco Las tres azules Que había ahí Puck Desaparecen Y no sirven de nada Ok Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta O que sea Simplemente como Podría ser otro De cambiar Todo el campo Otra vez ¿Sabes? Como no me gusta Este campo A la verga El item Y cambia El campo Bueno Ya me gusta Las tres Sí Pero sí Pero sí me gusta Me gusta la idea De justo De quitar Líneas Que te estorban Así de Es que aparte Estaba padrísimo Porque venían Diez más Este Físicas Pero me están estorbando Estas tres verdes Bye Sí Y no se las diste a nadie Bueno Suena 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 Bastante bien El icono El icono Ya saben Con los ojotes Así Ahorita Me quedé pensando Algo Qué presumido Lo más Lo más Común Que falta En Dokkan Es que hay Una nueva modalidad Clash Está bien Ajá Pero ya Vamos en la octava En la novena Y como que Sigue pausado Como que sigue pausado Super Bowl World Igual Sigue como igual O sea Más allá del nuevo Goku Ajá Exactamente Entonces Algo así Pero Les gustaría que El siguiente episodio Fuera de eso Que Qué modalidad Debería existir Una modalidad Y una modalidad Ok Explicarla ¿No? Y ya Son muy interesantes ¿Qué dicen ustedes? Déjenlo acá abajo En los comentarios Por favor También díganos ustedes Qué items Creen que Sería padre Que existieran La verdad Y bueno Esto fue todo Por la edición De LGTB Lo que Si se fijan Siempre le cambiamos El título El título real Es el que aparece En el video Pero nosotros Siempre le cambiamos El título Porque no nos acordamos Cuál es Es correcto Así es Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Este video No se les olvide Darle like Comentar Y suscribirse Decirle a sus amigos Síganos En redes sociales Por favor Instagram Principalmente Estamos subiendo Contenido Cuando no se nos olvida Correcto Y bueno muchachos Como siempre Ahorren Que ya viene El aniversario Ya casi llega Adiós El aniversario